La Universidad Michoacana entrega a Respirador Artificial un proyecto de investigadores nicolaitas. Todos los jóvenes estudiantes del bachillerato serán beneficiados con una beca. La investigación de la Casa de Hidalgo es apoyada con recurso federal. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Sean todos bienvenidos y le doy también la bienvenida a Radio Nicolaita, Telecable de Huétamo y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Antes de comenzar quiero recordarles que debemos de continuar con la contingencia sanitaria y si tenemos que salir hay que protegernos. Bueno y comenzamos con la información. Esta semana el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro entregó a la delegada de Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social el Respirador Artificial un proyecto que ha sido comandado por el doctor Alfredo Raya Montaño del Instituto de Físico y Matemáticas. Aquí los detalles. El rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado, Raúl Cárdenas Navarro, entregó a la titular de la oficina de representación de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, el respirador artificial para atender a pacientes de COVID-19, diseñado y desarrollado por investigadores nicolaitas bajo la coordinación del doctor Alfredo Raya del Instituto de Físico y Matemáticas. Durante la entrega del respirador artificial, el rector subrayó que se trata de una respuesta de la Casa de Hidalgo ante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Este es el primero en el país en su tipo que se entrega a la institución de salud responsable de atender la pandemia, ya que cumple con los requerimientos no solo de COFEPRIS, sino del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al demostrar un nivel 5 de madurez tecnológica, funcionalidad en los parámetros que exigen las pruebas con pulmón artificial y desde luego fue sometido a pruebas con seres vivos que resultaron exitosas. Cabe destacar que en el diseño y desarrollo del respirador artificial participaron investigadores del Instituto de Físico y Matemáticas, del Instituto de Investigaciones de Metalurgia y Materiales, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia. Este proyecto fue desarrollado como un ventilador mecánico y de bajo costo, así lo mencionó el rector Nicolaita. Este es lo que está haciendo la Universidad Mexicana en colaboración con el IMSS y con la Secretaría de Salud para ver la pandemia del COVID-19 y sus efectos negativos en Chihuacán y en la Sociedad Mexicana. Los agradecemos a todos ustedes su asistencia, la presentación de este respirador mecánico, es una de las aportaciones que tiene la universidad que hay en la universidad durante esta pandemia para minimizar los efectos. La universidad, como ustedes saben, tiene tres opciones sustantivas, para informar los humanos a través de la docencia, prácticamente todas las áreas de reconocimiento, pero también para realizar investigación científica y tecnológica y desarrollos tecnológicos, como el gobierno en ese momento, todo el beneficio siempre es la sociedad. Además, se patentará como modelo de utilidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La Casa de Hidalgo no solo ha desarrollado este respirador artificial para afrontar la pandemia, además ha diseñado el modelo matemático predictivo que utiliza la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, se realiza la producción de gel antibacterial, se diseñaron caretas protectoras, se definió un programa de atención psicológica y se encuentran en proceso las pruebas rápidas de detección y la creación de la vacuna tipo mosaico para el COVID-19. Durante la entrega del respirador, el rector Nicolaita estuvo acompañado por funcionarios e investigadores nicolaitas, así como por la titular de la Oficina de Representación de la Delegación del IMSS en Michoacán, María Luisa Rodea Pimentel, Víctor Manuel Enrique Martínez, jefe del Departamento de Terapia Respiratoria, así como el representante de la Secretaría de Salud, Carlos Ramos Esquivel, quienes reconocieron el compromiso y la contribución de la Universidad Michoacana para enfrentar la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Y precisamente queremos darle a conocer cómo funciona este respirador artificial. Aquí le tenemos los detalles en esta cápsula. Respirador mecánico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Descripción general. El equipo consta de una bolsa de reanimación o ampubac, accionado por una leva y un motor que soporta a un carro compresor. La leva está diseñada para reproducir los perfiles de respiración naturales. Puede proporcionar oxígeno al paciente en relaciones entre los tiempos de inspiración-expiración de 1-1, 1-2 y 1-3, que son automáticos, así como un modo libre, todos instrumentados mediante un sofisticado sistema electrónico de control. Este dispositivo puede controlar la frecuencia de respiración y la posición del motor para adelantar o retrasar los tiempos de inhalación y exhalación, controlando el volumen de aire y oxígeno suministrado al pulmón. El volumen se controla manualmente ajustando la posición inicial del carro. El dispositivo controla la presión máxima suministrada, ya que los volúmenes varían de paciente en paciente. Un pulmón más grande o más pequeño soportan volúmenes distintos, pero lo importante es que no se rebase la presión pico en cada ciclo respiratorio. El sistema se complementa por un sistema de válvulas mecánicas. Posee una válvula PEP que mide la presión al final del ciclo inspiratorio y que evita el colapso del pulmón. Incrementando la PEP, el volumen de aire residual en el pulmón es mayor y viceversa. Incrementando la PEP, también incrementa la presión pico. El dispositivo posee un filtro que permite el intercambio de calor y humedad con el paciente, lo que previene que el aire entre al paciente a temperatura ambiente y la mucosa de sus pulmones pueda resecarse, generando otros problemas. El dispositivo también filtra bacterias y virus que se encuentran en el sistema respiratorio del paciente con 99.97% de eficiencia. Operación del equipo El dispositivo se conecta a la corriente eléctrica mediante un cable de calidad médica. La bolsa reservorio se conecta a la línea de oxígeno. La bolsa se debe inflar al 80 a 90% de su capacidad por seguridad para funcionar apropiadamente. El botón de encendido se encuentra del lado derecho. Para elegir el modo, se elige mediante la palanca superior accionada hacia arriba. Así, se seleccionan los modos 1-1, 1-2, 1-3 o el modo libre. Este permite que un paciente que no está profundamente sedado pueda utilizar el equipo que le suministrará el oxígeno que requiera mediante la inspiración y exhalación natural. La presión mínima y máxima de operación se eligen con la palanca inferior. Se selecciona la presión deseada moviendo hacia arriba y hacia abajo la palanca. Medidas de seguridad El sistema posee alarmas audibles que se pueden ajustar según la demanda del paciente y el tratamiento indicado. Para programar la alarma que se enciende para cuando la presión baja del umbral seleccionado, se acciona la palanca inferior hacia abajo y enseguida se selecciona la presión mínima a la que se dispara la alarma accionando hacia arriba, incrementando o abajo, decreciendo, hasta encontrar el valor deseado. Una vez seleccionado el valor, la alarma se activa presionando el botón negro en la parte superior del panel de control. En la prueba, incrementando la frecuencia, se puede incrementar la presión pico, lo que hace audible la alarma. La alarma se apaga presionando el botón rojo de la parte superior del panel de control. Si se desconecta el paciente, inmediatamente suena la alarma. Para apagar el equipo, hay que seleccionar el nodo con la palanca superior y volvemos a la posición OFF y se apaga. Respirador mecánico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Audio Channel Audio Channel Aquí le presentamos todas las acciones que ha realizado la Universidad Michoacán y sus diferentes dependencias en la lucha contra el COVID-19. ¡Gario! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los detalles. A partir del ciclo escolar 2020-2021. 2021, todos los estudiantes inscritos en el bachillerato de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo serán beneficiarios del programa que ofrece la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en Michoacán. Se trata de un esfuerzo conjunto que se realiza para incorporar al total de la matrícula inicial en el bachillerato Nicolaita a la plataforma institucional www.umix.mx, donde han seguido desarrollando habilidades cognitivas a favor de su formación escolar en estas nuevas modalidades implementadas durante la presente contingencia sanitaria. La plataforma ha sido base para atender los requerimientos de información de la propia Coordinación Nacional de Becas a fin de emigrar los pagos a las becas o esquemas o dispositivos móviles, en este caso vía Banco Azteca, para lo cual los estudiantes deben ingresar a la página oficial, registrarse en esta aplicación y realizar el cobro de la beca. Cabe resaltar que la misma Coordinación Nacional programará las fechas de pago. Es importante señalar también que en este ciclo escolar es el que hasta el momento registra el mayor número de estudiantes becados, resultando un importe mayor a los 73 millones de pesos anuales para los jóvenes nicolaitas inscritos en una de las siete escuelas preparatorias con las que cuenta la máxima casa de estudios del Estado. Esta semana la Dirección de Servicio Social de la Universidad Michoacana comenzó con el proceso de asignación de plazas para el servicio social de más de 2.800 jóvenes nicolaitas. Con la aplicación de las más estrictas medidas preventivas motivadas por la contingencia sanitaria COVID-19, la Dirección de Vinculación y Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inició el proceso de asignación de plazas del servicio social de 2.800 nicolaitas. La asignación de plazas para servicio social contempló 351 egresados de licenciatura de la Facultad de Enfermería, 216 egresados de nivel técnico de la Facultad de Enfermería y Salud Pública, y para escuelas incorporadas para sumar en tres días 717 plazas, quedando pendiente la asignación de los campos clínicos para estudiantes de las Facultades de Medicina, Químico, Fármaco, Biología y Odontología. Cabe destacar que es a través del servicio social que la Universidad Michoacana refrenda su compromiso humanístico y de servicio. Además, la prestación del servicio social favorece la vinculación directa del prestador con su entorno, permitiéndole extender los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura a la sociedad, contribuyendo así al desarrollo del Estado con sus diversos rubros a través de su participación en los sectores gubernamental, productivo y social. Soy Yuri Servín y quiero darle las gracias por haberme acompañado en estos 30 minutos de información de la máxima casa de estudios del Estado, la Universidad Michoacana, la universidad de todos. Quiero agradecer a la producción, a Daniela Servín por el apoyo en este programa. Además, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, nos encuentran como TV Nicolaita. Soy Yuri Servín y los espero la próxima semana aquí en Los Nicolaitas.